Fue la Violeta y la Frida Tantas andan zapateando Ninguna anda muy docida Ninguna anda muy docida Si parecen dos calacas Esas mujeres coquetas Frida lleva la petaca Y la guitarra y la Violeta Y la guitarra y la Violeta A estas mujeres artistas Les han puesto oídos sordos En dos países machistas Festejarme a los gordos Ahora pueden celebrar Ahora que ya están bien muertas Y va a ser supo llorar Ahora les hacemos fiesta Ahora les hacemos fiesta Si parecen dos calacas Esas mujeres coquetas Frida lleva la petaca Y la guitarra y la Violeta Y la guitarra y la Violeta Más vale reconocer A los artistas en vida Quien le quita al parecer A la Violeta y la Frida A la Violeta y la Frida A la Violeta y la Frida